La red social Facebook informó que hasta la fecha, miles de aplicaciones se han investigado y alrededor de 200 se suspendieron, a la espera de una investigación exhaustiva, para saber si hicieron mal uso de los datos de los usuarios. La compañía señaló en su blog que cuando encuentren evidencia de que estas u otras aplicaciones hicieron mal uso de los datos, les prohibirá y notificará a las personas a través de este sitio web. La red social reconoció que hay mucho trabajo por hacer para encontrar todas las aplicaciones que pueden haber usado malos datos de las personas que tienen una cuenta en Facebook, por lo que esto llevará tiempo. Así, investigará todas las aplicaciones que tenían acceso a grandes cantidades de información, antes de que cambiara sus políticas de plataforma en 2014. Señaló que el proceso de investigación está en pleno desarrollo y tiene dos fases. Primero, una revisión exhaustiva para identificar todas las aplicaciones que tenían acceso a esta cantidad de datos de Facebook. En segundo lugar, cuando haya dudas, se realizarán entrevistas y solicitudes de información que incluyen una serie de preguntas detalladas sobre la aplicación y los datos a los que tiene acceso. Posteriormente, se llevarán a cabo auditorías que pueden incluir inspecciones in situ. Notimex.